Mira por ahí, y doña Luisa no ha llegado, qué raro. ¿Será que le pasó algo? ¡Lárgate! Mis fans. ¿Te quería robar mi moto? ¡Claro que no! Yo solamente quería ayudarle. ¡Claro que no, te lo quería robar! ¡Lárgate! Pero, ¿las mis fans? No sé, seguro, yo, este, doña Luisa no quiere vendernos fans. Seguro habrá nunca otra persona. Mira por ahí, y doña Luisa no ha llegado, qué raro. ¿Será que le pasó algo? Ella nunca llega tarde. Y ya casi me terminó todo el café. Oh, esa debe ser doña Luisa. Ve, ábrele, corre. Leye. Perdón por llegar tan tarde, lo que pasa es que estaba esperando que salieran panes más frescos para poderse los traer calienticos. Mi mamá, pero 40 minutos por esos panes. Mira tus manos, ni siquiera te los has lavado. O sea, ¡lárgate! Mis fans. Yo no sé qué le hice a ese niño, ¿por qué me trata así? Ay, si supieran que con estos panes es que yo puedo comprarme mi medicina. Pero, ¿y las, y los panes? No sé, seguro yo, este, doña Luisa no quiere vendernos fans. Seguro habrá que buscar a otra persona. Bueno. Otra vez tú. ¿Qué es tu mano suya de mi motor? Ay, yo no sabía que eras tú, niño Samuel. Te quería robar mi motor. ¡Claro que no! Yo solamente quería ayudarle. ¡Claro que no, te lo quería robar! ¡Lárgate! Samuel, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué forma es esa de tratar a la señora Luisa? A mí me quiere robar mi motor. No, yo no quiero eso, así que pídele disculpas. Pero, papá... Pídele disculpas. Perdón, señora Luisa. Eso no es forma de pedir disculpas, oíste. Y te lo he dicho, señora Luisa. Le pido mil disculpas. Mire, eso no volverá a pasar. No, tranquilo, señor. Yo lo entiendo. Y está disculpado. Que pase buen día. Gracias, sube. Mira, y para que lo sepas, todos los días ahora vas a vender panes. Para que sepas que el trabajo honrado se respeta. Y todo el dinero se lo vamos a dar a la señora Luisa. Ok. Pero, papá... No me contestes y nos vamos. Pásame el motor. Camila. Pan, pan, vendo pan. Pan, pan, vendo panes. Pan, pan, vendo panes. Estoy cansado. Yo no quiero vender panes. Nadie me compra. Ojalá alguien lo haga. Nadie lo hace. Este trabajo es demasiado duro.